Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a otro video más de AulaFacil.com Vamos a continuar hablando y aprendiendo sobre las tablas de multiplicar En este video vamos a hablar de la tabla del 4 a la del 6 Algunos truquitos o sugerencias para que te las puedas aprender con mayor facilidad En el video anterior recordemos que hablamos de la tabla del 1 al 3 Así que en este video vamos a hablar de la tabla del 4 al 6 Bien, que vamos a aprender de la tabla del 4 Tenemos aquí la tabla del 4 El primer, el truco de la tabla del 4 es muy sencillo y pues bastante fácil Es únicamente ir contando de 4 en 4 Así de fácil, de 4 en 4 Veamos, 4 por 0, 0, todo número multiplicado por 0 da 0 Luego, 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 Y así hasta el 40 Pero si observamos en la columna Vamos de 0 a 4 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40 Van los números de 4 en 4 Entonces, truquito de la tabla del 4 Sencilla ir contando del 4 en 4 Partiendo del número 0 De 0 a 40 Como les dije, muy fácil, rápida y sencillísima Rápidamente nos pasamos a la tabla del 5 En la tabla del 5 hay dos truquitos, dos consejillos La primera es ir contando de 5 en 5 Tal cual como lo hicimos en la tabla del 4 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 El primer consejito Ir contando de 0 a 50 De 5 en 5 Y el segundo El segundo truquito de la tabla del 5 Es también muy fácil Si observas detenidamente el resultado de la tabla Este que tenemos acá Si lo observas detenidamente Siempre tenemos un 0 Y luego un 5 Observa bien 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 Y 0 Entonces Vamos a ver el truquito aquí El pequeño tip que te voy a dar a continuación Es Ponemos el 0 Luego el 5 La mitad de 2 es 1 Ponemos el 0 En el siguiente número bajamos el 0 Y ponemos el 5 Como vamos de 0, 5, 0, 5 Si ves Debemos colocar primero Si tú quieres Y lo más sencillo Es ir colocando 0, 5 0, 5 0, 5 Así hasta llegar al número 10 Y luego Vamos a coger este número La mitad del 2 es 1 Al 3 Como ya pusimos el 5 Solo bajamos el 1 La mitad de 4 es 2 Ponemos el 2 Ya tenemos el 5 Del lado derecho Solo ponemos el 2 del lado izquierdo Luego ponemos nuevamente el 2 Y el 5 La mitad de 6 es 3 Ponemos el 3 Y ya teníamos el 0 Bajamos el 3 Y colocamos el 5 La mitad de 8 es 4 Y la mitad de 10 es 5 Fácil Sencillo Y de verdad, de verdad Que no te vas a confundir Entonces Cogemos los números pares Ponemos las mitades Y bueno Vamos colocando del lado derecho 0, 5 0, 5 0, 5 Este es el truco de la tabla del 5 Amiguitos Muy, muy fácil Así que Pónganse listos Se lo aprenden Y ya está Muy, muy, muy fácil Ahora Nos pasamos a la tabla del 6 En la tabla del 6 Tenemos también Dos pequeños consejitos El primero Como hemos venido En la tabla del 4 En la tabla del 5 También En la tabla del 6 Vamos a ir contando De 6 en 6 0, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Y 60 Así El primero Y el segundo Está únicamente Esto sí es Únicamente En los números pares ¿Qué hacemos? Ponemos el 2 Del lado derecho Y ponemos la mitad De ese número A la par La mitad de 2 Es 1 Veamos el 4 Ponemos el 4 Y luego Mitad de 4 Es 2 Nos vamos con el 6 Ponemos el 6 Al lado derecho Y decimos Mitad de 6 Es 3 Nos vamos Con el Siguiente número Colocamos el 8 Y la mitad de 8 Es 4 Es el segundo Truco De la tabla del 6 Es Quizás un poco Pues Menos sencillo Que el anterior Pero Te puede funcionar Así que Recuerda En esta parte Del 6 La clave Está en los números Pares Colocamos el número A multiplicar Del lado derecho Y la mitad De ese mismo número Del lado izquierdo Y ese es el resultado O puedes ir contando De 6 En 6 Bien Hasta aquí La tabla del 4 Del 5 Y del 6 Nos vemos en el siguiente video Con la tabla del 7 Y del 8 Así que mucho ánimo Continuemos Recuerden AulaFacil.com Todos nuestros cursos gratis Nos vemos en el siguiente video